no 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 mira enviando mas a quien traigo aqui a la pinche leyenda aca culichi del boxeo en el mundo Acá al que machín le apesta la riata Al que hasta con un pinche pedo Bien que yo no los noqueabas, loco, qué rollo Qué onda contigo, pinche chango, cabrón Mira, ve nomás, loco Qué sientes de venir con otra leyenda Como el chango cerote acá, eh Me siento como un cerote, la neta Oye, mi Julio Bienvenido a la entrevista más pendeja Que te han hecho en la vida, ¿no? La neta yo creo que sí, güey Oye, ¿a poco sí muy chingón para los chingazos acá? ¿A poco? ¿A poco tú acá? Cálmate, hombre, cálmate, hombre Vamos a platicar acá toda pinche madre, loco Acuérdate que yo ya no chupo, güey ¿A poco? Ni tantito, así nomás, así como de acá ¿Y a ti te gusta de la otra, güey? ¿A poco, güey? No, güey A pobres que no sé, cabrón, que te gusta ¿A poco eres más suelto que un pinche estomago con diarrea para hablar? No, pues depende Digo, de pendejo te voy a Te voy a contar lo que tú quieras, güey, pero Oye, mi Julio La neta, güey, guacha, no es que yo sea mi totero Pero tú sabes que el chango cerote, pues así es, loco A ver ¿A poco nunca se te arrugó acá, machín, con un vato así, así ¿Qué tú dijeras? No, hombre, con este sí me está temblando, machín ¿Cómo, en las peleas? Sí, a huevo No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no A mí no se me arrugaban nunca, güey ¿A poco, muy cabrón? ¿A poco siempre, machín, acá, bien reatudillo, acá, de eso, eh? No, 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 bueno, siempre uno se ponía nervioso para pelear, ¿no? Pero de que se me arrugó a mí para pelear, la neta, nunca Así como tú compreterás, no creo Oye, mira, mira Julio, la neta, güey, a mí se me hace de la neta, acá Que tú eres de los que antes de pelear, orinabas macizo Bueno, la verdad, casi siempre, o sea, cuando peleaba A la mayoría de los boxeadores les da por orinar mucho, ¿me entiendes? O sea, a todos los que machín les tiembla A todos los que les da miedo, les da por orinar Bueno, no es que yo te venga metiendo candil, ni mucho menos Pero así es este pinche pedo Pero cuando vas a pelear con un petejo como tú, ¿me entiendes? La neta, con todo respeto, la neta Mira, ve nomás, qué chulada Vamos a darle a vuelta, ¿o qué? Mira, ve nomás, ¿eh? ¿A poco todavía las puedes así? Pues, depende ¿A poco? Eres mandilón, la neta eres mandilón No, la neta no ¿No? ¿A poco? ¿No te da miedo? Soy culiche, cabrón Ay, 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 a poco así Tú sabes que los culiches no son mandilones Yo soy culiche Somos co, ya sabes ¿A poco, eh? Coge confianza, mentira No, hombre, para mí que se me hace que tú eres pura pinche Agua de tamarindo, loco ¿Qué es eso? Mira, loco, la neta, pues es que se me hace machín Que la endulzas bien bonita, loco, mira Yo, muy raro A ver, háblame bien, cabrón Es que tengo miedo que me vayas a pegar un chingazo No voy a dejar la chingada, güey Sí, hijo, tu pinche mamadito, güey Oye, chango, y a ver, la neta ¿Qué? ¿A ti se te ha rugado o no se te ha rugado? ¿Con qué? ¿Eh? No, mi hijo, vienes con el chango más mamalón en un mundo de bananas ¿Cuál ha rugado, mijo? Pues si yo, el que se abre en caliente, aquí estoy Es más, cuando alguien te dé miedo, dime, yo voy Bueno, oye, la neta, ¿y si tú gustas las bananas? ¿Las bananas? Eres bien llevado, loco, la neta Eres bien llevado, Julito, la neta Como todo, pinche culiche, loco Pero está bien que me empieces a dar Para yo también soltarme y decirte ahorita Todas tus pinches verdades, loco Porque, mira, para empezar Yo sé que sí se te arruga y te voy a decir por qué Porque se te arrugó ahí Como cuando peleaste en aquellos años de ¿Con quién se me arrugó, puto? ¿Con quién, güey? Con el ese ¿Cómo se llamaba? Ese güey, el puertorriqueño Esa bandita roja la sacaste Porque te dio miedo que te iban a embrujar No le hagas a la mamada Estás pendejo tú, güey ¿Por qué es esa bandita, güey? Era para ayuntar los malos espíritus Ay, 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 sí, se me va a aparecer la bruja del 71 Ponme la bandita roja ¿Cómo eres mamón, güey? ¿Por qué sacaste esa bandita roja? Dime por qué sacaste esa bandita roja La sacé, pendejo, porque me tenían Mi fotografía la tenía En una bandeja con hielo ¿Y quién te dijo? Bueno, eso pues La mamá de Rosario Era bruja como tú, güey La neta, yo no creía en esas pendejadas Pero después Me pagaban por ponérmela Oye, pues hizo acá un clásico Del Julio Sar Chávez, ¿no? Acá la bandita roja, ¿no? A huevo, sí, a huevo Luego acá a Machín también Le andaba sacando varo A la bandita Sí, después le ponía Banco del Atlántico Tecate Esa Sí, acá de güey No tiene nada, güey De pendejo no tengo nada A huevo, la neta La neta, te voy a decir la neta Me voy a bajar Machín el calzón contigo, Julio Ah, cabrón No, a mí no montan los machos No, mira, te voy a decir la neta Es un pinche honor traer a mi ídolo Y te lo digo como es Bueno, güey ¿Soy tu ídolo o se me arruga o qué pedo? No, pues es que ya que Pues es que tú y yo somos bien compas, güey Es que tú y yo somos casi compadres Güey, ¿a poco no me pediste yo Que te bautizar una vez el chiquito? O sea El Julio, pues El Julio, el otro Pues mira, güey La neta, yo mi respeto es para ti Porque toda la pinche vida Te la has llevado a puro chingazo O sea, tú has llevado la vida a chingazo Pero donde sí te reconozco más, ¿sabes cuál es? La neta, y te lo digo, güey, compas Deja tú a todos los pinches jotos que venciste Al pinche vicio, loco A ese venciste y ese sí mi Ese sí no tiene nombre, loco Gracias a Dios, cabrón ¿Y sabes qué? Y te voy a dar a ti seis meses ¿Qué me vas a dar? Cuando te vayas, güey Ya me dijeron que te gusta la motita y la cuquita, güey No, ¿qué pasó, mi Julio, eh? A mí hazme un pinche doping Y, eh, no, hombre, loco Se me hace que hasta el posol es algo positivo Te voy a decir papá Nicolau Oye, güey La neta, tú has sido bien cabrón, güey Yo, la neta, machín Mira, machín, ahorita te la puedo dejar, Lila Pues no te gustaban los hombres, güey No, pues eh Pues es que no me has dicho si sí o si no ¿Quieres saber si me gustan los hombres? Esa cosa no te la conocía, con todo respeto a la neta, güey Yo sabía que te gustaba el pollo Que sales ahí en el parque En el parque de béisbol Me decían que eras hombre Pero ya veo que no Se me hace que me estás metiendo el jardín para calarme No, no, no Mira, esto es una pregunta bien clave ¿Verdad que? A ver, ¿tú qué piensas? Para mí, que al que no ha probado O sea, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo pregunto, loco? A Julio César Chávez no le gusta la rienda o sí No, no, no Entonces quiere decir que ya la probaste ¿Por qué? Ah, cabrón Porque, o sea, tú no puedes saber si te gusta algo hasta que lo pruebes No, estás pendejo tú, güey Casi pendejo Si sigue chingado, sí me voy a ahogar la chingada, güey Y aparte te voy a poner una bola de chingado, cabrón Sálvame la neta, Justicia Sálvame, sálvame la neta Oye ¿Me quiere pegar el jefe? Este pichiputo le voy a poner un cotazo Me viene para tener respeto, cabrón, loco Defiéndeme, señor Justicia Defiéndeme, señor Justicia La neta, te ves bien hermoso con este uniforme, eh Te quedas así como tú te lo mereces Ya ves La puro pinche falta de respeto a tu güey Ay, güey, ¿qué vas a hacer? Le falta el respeto a la actividad, cabrón Este pinche policía se ve que es puro pinche borracho agarra No te quiero faltar respeto, loco Porque tú, la neta, te vuelvo a repetir Tú has sido mi ídolo desde que yo estaba morro ¿Qué estás haciendo fuera, culero? No, güey, pues es que ya sabes, hombre, que yo, pues, ¿eh? Imagínate si no fuera tu ídolo, que me trajera como... No, hombre, estás loco. Cálmate, mi Julio. No, 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 ya me estás dando miedo. ¿Qué ha pasado, Che, güey? Ya me estás dando miedo, güey. Va a separar el pinche con el adivio, güey. Aquí hay machín para que te desinfectes, ¿eh? Sí, sí, pues, está la madre. Sí, porque tú ya tienes una edad avanzadita. Imagínate, imagínate, ¿qué no? Tú ya tienes una edad avanzadita y te haría daño. Imagínate, ¿qué no harías con... 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 No, hombre, eres bien pinche llevado, güey. Eres a toda la madre, pinche campeón. Qué rollo, ¿vamos o qué? ¿Eh? Vamos a dónde, güey. Ay, ay, ay. ¿Para dónde la llevas, mija? ¿Eh? ¿Qué te parece el... el... el campeón tú y yo? Solos, en una playa desierta. Ah, güey, güey. Güey, güey, mira, güey. Tú después de... O sea, tú has sido la más chingón que ha habido en el boxeo hoy. Ya, que tiene que digan, que tiene que digan, que se la vengo dejando lila. A mí... A mí me dijeron, güey, que tú eras tan cabrón que pisteabas con el presidente de la república. ¿Es cierto? Como unas dos veces pisteinó, ¿eh? ¡Ah, su pinche madre! Hasta que dices algo... algo coherente. ¿Sí? Sí. Pisteé varias veces con él, sí. ¿A poco? ¿Y cómo eran esas pedras? ¿Cómo eran esas pedras? Con Perico, con todo el servicio. ¿A poco? Todo el servicio. Chicas y de todo. Me mandaban en su avión presidencial y mira, a gusto. ¿A poco? Ocho, muy ocho. Así, la neta, machín. Y qué va del avión presidencial a la chaqueta del chango 08, loco. ¿Pero para qué era quien suena el pueblo culero? La neta, sí, güey. La neta, la neta, simón. Yo me adapto a... A cualquier pendejo. A lo que haya, mi amigo, a lo que haya. Pero tú te adaptas a... Eres automático, pues eres automático. ¿A cualquiera? No, mira, yo, la neta... ¿Tú te adaptas a cualquiera? ¡Ah, hombre, chingulio, la neta! Se me da que el que me voy a bajar soy yo, loco, la neta. Porque, ve, la neta, me vienes acá, ni saliva me pones, Julio. No, ¿para qué, güey? Para que... Te voy a poner vaselina para que resbales. No, hombre, ya me viera yo pisteando con uno de los que están ahorita. Fueron épocas chingonas, ¿me entiendes? Sí. Y después de tanta pinche gloria... Pero el día de hoy, güey, ya no tomo ni me drogo, güey. No, eso todo... Por eso te decía yo hace ratito. ¡Venga por el chango, llévese la chingada! Oye, Julio, pero después así de que... De que lo tuviste todo y todo el mundo decía... ¡Ábranse, ábranse! Aquí viene Julio y todo el mundo se tiraba al piso para que tú pasaras ese pedo. Ahora, después de que ya pasó todo ese pinche pedo y la espuma bajó, ¿Cómo es este pedo, güey? No, más tranquilo, güey, ¿me entiendes? Más tranquilo, porque ya no pisteo, ya no me drogo, güey. No, pero me refiero a como te abrían las puertas pues antes. ¿A poco todavía te abren las puertas igual? Gracias a Dios, todavía me abren las puertas y otras puertas cerradas... Igual. ...también me las abren. ¿A poco? Sí, de vez en cuando... Traes una llave, pinche llavecita. ¿A poco esa pinche llavecita abre cualquier puerta? De vez en cuando la abro, güey. Hombre, para mí se me hace que sí tienes maños, Julio. ¿A vosotros te vas a dar el piso, güey? No, ¿qué pasó? ¿Cómo crees, hombre? Está re ciego, güey. Ese señor ha de haber ido contigo en la primaria, la neta, güey. Ay, no mames, güey. ¿Cuántos años tienes, Julio? ¿Peleando? No, así de julio. Ah, pero este... Que ya ni me acuerdo, puto, la neta. ¿A poco? De tanto chingadazo te borró el cerebro. Ya casi voy al sexto piso. ¿A poco? Ya casi, me faltan como tres años. ¿Algún día con un buen chingazo se te olvidó algo, güey? Todavía se me olvidan las cosas. ¿A poco? Sí, sí, está muy chingazo, güey. ¿A poco? ¿Cuál fue la peor pendejada que hiciste, güey? ¿Cuál fue la peor pendejada? Así que tú digas, la neta, bien locochón, machín, acá, hice esto. ¿Sabes cuál fue la peor pendejada que hice, güey? Aparte de verte subido ahorita. Pegaron un pericazo en el Vaticano. Ah. Sí. ¿Con el papa, por un lado? No, no, el papa estaba, el papa estaba de viaje, güey, pero ahí en el... ¿Delante de la gente? No, delante de la gente, pendejo, solo. Tío, pinches crudonas que te vas a ver pegado, machín. Y has dicho, ¿qué hice? ¿Cuántas cosas no viví, cabrón? Funcioné. No, no, no. Es que tanto chingazo en la cabeza, güey, se me dieron las putas cosas, güey, que la neta. Oye, güey, y cuando uno está más chino en la gloria, así, todo el pedo, hay un chingo de viejas disponibles para el campeón, pues, para el campeón. Ay, también va tú, güey, para ti. ¿A poco? Sí, sí. No, pero ya ves, no quieres hablar, eh. Julio César Chávez es mandilón, chale, güey. Estamos hablando de unos años allá, por allá. Entonces, ¿quiere que borre? Por favor. Ya se supo, cona supo, chale, loco, la neta. Está bien, no me contestes, quiere decir que... Está bien. Porque, mira, porque el chango cerote, ahí donde me ves, o sea, no me desfila, ni viene, ni va, ni... No sé, le dice, por este, pasaron varios, 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 varias... ¿A poco? Mira, hartas, hartas mujeres. ¡A tu pinche madre! ¡Hartas mujeres! Ay, ay, ay. Mira, casi todo, bueno, no me te cuento. Ay, sacúgetela para que no me chispees, hombre, cálmate, hombre, chale, loco. ¿Nunca fuiste acá, así como de que, échenme tres para acá? No, 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 no. Yo siempre fui normalito, güey, la neta, chile. ¿A poco? No, 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 no fui tan depravado como tú, así, tan loco, así. ¿A poco? No, no, es tarde. Para mí, que la neta, te vienes a... Deberías de lanzarte como... Oye, hablas bien bonito. ¿A poco? ¿No se te antoja así como un puestecito aquí en la política? No, gracias. Yo te lo consigo, hombre, o sea, vienes conmigo, o sea... Chango, ¿no sabes tú, Chango, que me han ofrecido para ser presidente municipal, para ser gobernador? ¿Y luego qué ruido? Para ser diputado, para ser senador. Y les he dicho no, nothing. Oye, yo he visto que ahora el chingado travieso ese con el que andas dando tus exhibiciones, que es que es político ahora. Ese pinche dientón, cabrón. O sea, tú, por ejemplo, Chango, tú lo que haces, lo haces perfectamente bien, entonces puras pinches pendejadas, me llamo. Ya, qué bien la tirada. Y luego, hablando de pendejadas, ¿qué sentiste el día que viste el video ese donde el Julito sale en sus tacones? Toco, 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 toco. No, pues le menté a la madre. ¿A poco? ¿Qué sentiste cuando viste el video así? ¿Tu, tu legario? ¿Tu legario, güey? Zapatillos, no mames. ¿Que te viene riesgo o qué, puto? Es que tú empezaste, güey, o sea, me estás diciendo que cae allá, güey. No, 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 no quiero decir grosería, pero me voy a jalar la p*** y te voy a poner una p*** aquí, güey. Sigue chingando, sigue tritiendo con mi hijo, puto, y vas a pedir. Espérame, el culito viene a tu madre. No, no, vete a la p***, güey, la neta, güey. No, 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 sáquate la p***, no estoy volviendo, güey. No, güey, sin sacarte, mira el video mío que es, p***o. No, güey, no, güey. Te voy a poner una p***, güey, te voy a bajar una p***, güey, la neta. No, güey. Te estoy chingando, puta madre. Eh, güey, eh, güey, eh, güey, vaya. Ay, eh, pero mira, vaya, no, mira, me vas a dormir el brazo. Hijo, ¿qué voy a meter el cambio? Hijo, ¿qué voy a meter el cambio? Oye, Julio, es cierto que después de que... Eh, chingas, p***o. Es cierto después de que... Te voy a bajar a p***, güey. Eh, la p***o, este p***o. Espérame, espérame. Espérame, güey, es cierto que después de que pelees con el travieso vas a pelear con el kawachi. No, pero pues este p***o lo puede... Ya, güey, espérame. Ah, ¿tú estás bien, hijo de tu chingada madre? ¿A los doce? No, güey, espérame. No, güey, espérame, Julio. Espérame ya, tranquilo, papi, tranquilo ya. Agárrate aire, agárrate aire. ¿Estás bien? Este p***o viene siendo enojado aquí. Hola, campeón. Oye, Julio, ya, pues vamos a hablar serio, güey. Ok, pues por favor, güey. Todos sabemos que ya no, pues, que ya no hay chis. No, dijiste que iba a ganar serio, culero. Mira, chingos, p***o, p***o. ¿Qué, güey? Mira, güey, guanta. Me caes en toda madre, p***o, la neta, güey. Pero no me hagas que te pego unos c***o, güey, ¿me entiendes? No, mira, ya, vamos a platicar. No te pasas de p***o con mi hijo, Julio, güey. No, güey, talón. Yo a Julio lo quiero, chingos, güey. ¿Qué rollo? Yo a Julio lo quiero un chingo, güey. Aparte se portó bien chingón aquí en la entrevista del chango cerote, güey. Esa toda madre. Y tú también eres a toda madre, güey. Sí, pero no te pasas de p***o. No, tranquilo, ya, hombre. Ya, relájate, papi. Ok, está bien, pues. Oye, güey, se murió Maradona, güey. Sí, que pa' descanse, güey, la neta, ¿viste? Hacía cuánto, un año, que tuvimos un encuentro y yo era aquí en Culegán. Sí, ¿y por qué no lo invitaste pa' allá, pa' tu lugar, loco? Fíjate que sí le invité a la clínica y quedó de ahí, pero... No, no, Julio, pues. Era que lo hubieras llevado o le hubieras mandado a la voladora, que en paz descanse. Yo te he visto tirar muchos chingazos en la vida, pero tú has tirado patadas, has pateado a alguien. Claro, fui futbolista, güey. Pero no, pero que tú digas, ahora pinche, pum, un patadón. Fuera de un chingazo. O sea, ¿por qué? Porque tú te las defendías acá, pues. Pero nunca acá, machín. Yo fui futbolista, güey. Por eso, pero estás pateando un balón. Me refiero a un patadón en la nacha. No, 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 pero lo primero... Mira, ¿sabes por qué? Yo era muy peleado en la calle. Y sabes, como sabes, que todos sabían todos que era bocheador. Y todos esperaban el chingazo. ¿Y sabes lo primero que les pegaba? Un patadón en la cara. ¿A poco? Pero nadie me ha visto pegar a Julio César Chávez un patadón, güey. Ahorita que te bajes vas a ver, güey. No te animas a pegarme una patada. Vamos a ver si no. Dame el privilegio de ser el único que reciba un patadón del Julio. Ahorita que me bajemos todo, güey. Yo me paro aquí. Mira, yo me paro aquí y aquí me la pegas. No, no, ahorita te voy a pagar. No, aquí. Te voy a pagar el privilegio que vengas y me pegas una patada aquí. Te voy a pegar una patada y todo el mundo da chingada. No, mira, vas a ver. Bájate, pégame una patada aquí. Viene con el chango, no hay pedo, vente. ¿Y qué pa? Cómale, Julio, cómale. Al cliente lo que pida, ¿verdad? Esa, sí. Descáchate, Macín. Un patadón, Macín. Venga, hombre, chávez. Oye, sí pegas recio. Oye, sí pegas recio, Julio. Oye, qué privilegio que me hayas pegado una pinche patada. No, y te la paga el p*** para pagar el cigarrillo. No, pues es que ahí es donde van. ¿A poco a ti te pagan por ir a decir mamadas allá a la televisión? Ah, huevo, cabrón, güey. Oye, eres el único comentarista que haz de cuenta que eres un aficionado que está en la lucha libre. Tú tienes una forma bien perrona así de... ¡Ey! ¡Ey, su madre! ¡Ahí tiro, ahí tiro! ¡Ahí tiro, ahí tiro! ¡Ahí tiro, güey! Ah, vince, Julio, la neta. Ya, Julio, para cerrar la entrevista te voy a hacer una pregunta bien seria, güey. La neta, esta sí es seria. A ver. ¿Qué más falta de Julio Sar Chávez, güey? ¿Qué más falta de Julio Sar Chávez? Hasta que me hiciste una pregunta coherente, ¿me entiendes? Una pregunta que me pone a pensar, ¿me entiendes? Me falta cogerme al chango. ¿A poco? Sí. Bueno, mira, viene, te voy a la primicia, viene un reality bien chingón, güey, que va a ser, que luego, pero no puedo decírtelo todavía, güey, pero, porque está entre De La Hoya y Roberto Durán, es un, es un, es un, es un, es un reality bien chingón que va a salir. Y está, y luego, luego viene lo de mi película, güey, que, que va a salir en el 2021, a fines del 2021, eso es, eso es lo que viene para Julio Sar Chávez. Mi respeto para Julio Sar Chávez, para la vida de Julio Sar Chávez, güey, la neta, güey. Y ya, sí, con la última pregunta cruda, güey. A ver. Se acaba de morir Maradona. Sí. Todos vamos por donde mismo. ¿A Julio Sar Chávez qué le gustaría, güey, cuando se muera, güey? La neta, siempre lo he pensado bien, fíjate, y como ya no me falta mucho. No, digas mamadas, hombre, no digas mamadas, estás morta, estás joven y entrenas todos los días, güey. Déjame decirte, yo quiero, el día que me muera, que me pasee por todo Julio Sar. ¿En qué? Que me paseen en un carro, güey, en un carro, un carro que la gente toda me despida aquí, porque esta es mi tierra. A pesar de que nací en el señor Obregón, aquí estoy criado, estoy formado, y aquí he vivido toda mi vida, entonces yo quiero que el día que yo me muera, que me pasee por todo Juliacán y luego me incineren el día. ¿Algo que le tengas que decir a la raza, Julio? Saludos para todos y gracias, mi chango. La neta, estuvo todo mal la entrevista, aunque muy pedorra, la neta. Disculpa. Es la entrevista más pendeja, güey, yo te dije. Disculpa por los chingazos que te pegué, pero si fueron con coraje, güey, porque te portaste grosero, culero, pero te perdono también. Eh, para que veas que el chango no le saca a nadie, y menos al campeón del mundo, como Julio César Chávez, eh. Gracias, mi chango. Eh, raza, pues la neta, qué detallazo, mi Julio. Gracias por ver estar en la chaqueta del chango cerote. Ah, cabrón. De pinche culiche a culiche, te lo digo, mi respeto es para ti como persona, mi respeto es para tu hijo y mi respeto es para tu familia. Gracias, mi chango, igualmente, ya sabes. Eh, raza, espero les haya gustado acá la entrevista machín con el señorón, don Julio César Chávez, el campeón, el cubo, el skeki del mundo. Allá se la saben, suscríbanse al canal, activen la campanita y hagan todas esas pinches mamadas que ustedes saben hacer. ¡A huevo!